¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. El video de ahora va a ser en español. La razón que va a ser en español es porque muchas de ustedes me han preguntado que les traiga un tutorial de ceja. Y mi ceja ha estado previamente tatuada tres veces. Siento que en México es más común la ceja tatuada que aquí en los Estados Unidos. Últimamente en los Estados Unidos está de moda muchos otros tipos de ceja. Pero antes yo siento que esto comenzó en México. Tal vez esté equivocada. Tal vez no tenga la información correcta. Como quiera les quiero traer este tutorial de cómo cubrirte tu tatuaje y hacerte una ceja así. Antes de que comience la ceja sí les quiero comentar que estoy haciendo este video porque me voy a hacer un procedimiento la semana que entra. Y después de ese procedimiento no les voy a poder enseñar cómo me hago estas cejas. Por eso se los traigo ahorita antes de hacerme eso. También lo voy a grabar para ustedes. Si gustan verlo no se les olvide poner la campanita para que se les notifique cuando lo suba. Y sin más vamos a comenzar. Lo que voy a hacer es me voy a despintar mi ceja izquierda. Nomás les voy a mostrar uno para que no se haga tan largo el video. Si no respondo alguna pregunta que tengan por favor déjenlas en los comentarios y se las trataré de contestar lo más pronto posible. Aquí estamos. Ya me quité el maquillaje de esta ceja. Y así es como se nota. Se van a notar que me quité un poco de maquillaje también. Ok. Si ven esto rojo de aquí esos son mis tatuajes previos. Aquí también se nota un poco más al principio de la ceja. Se ve lo rojito. Aquí se alcanza a distinguir un poco mejor mi vello negro al tatuaje a que sincero maquillaje. Me la tatué primero cuando tenía como 16 o 17 años. No recuerdo muy bien. Durante los años se fue poniendo como un tono rojo. Y después me las volví a añadir. Primero era una línea y luego añadí un poco más gruesa. También después de unos cuantos años se hace la tinta roja. Y cuando de primero salió lo de microbleeding con los pelitos también me lo hice cuál es el que más se puso rojo. Por eso yo nunca lo recomiendo. No sé si ya haya cambiado ya usen otra tinta o algún otro producto. En las fotos sí se ve muy bonito todo muy pintadito pero nunca enseñan ya cuando se te cae la costra cómo en realidad queda. Y hay diferentes piel o algunos a lo mejor sí les quede bien pero en mi caso no me funcionó. Lo primero que hago es con un corrector. Yo uso el de MAC pero puede ser cualquiera y este lo uso porque es un poco más grueso. Antes me tapaba todo pero en las fotos casi no se me miraba la ceja y como me tomo bastantes fotos lo que hago ahora es nomás lo pongo aquí en la orillita y lo que quede lo difumino. Lo que reste bien poquito poquitito me cubro esto de abajo esta colita que me dejaron y aquí arribita esto de aquí porque esto también antes no te medían como ahora en día ahora te mide muy diferente antes no te medían antes te la pintaban y así eso no las tengo igual. Ya que aplico el corrector la sello con cualquier polvo translúcido. Lo sello porque no me gusta que se vean brillosas. Segundo pueden usar cualquier lápiz les digo que cualquiera porque con que apliquen la misma técnica cualquier lápiz les va a servir. Yo ahora voy a usar este de Anastasia Beverly Hills Brow Wiz en el color granite con el mismo lápiz que estoy usando me mido hacia arriba yo pongo aquí mi lápiz en la orillita de mi nariz lo subo y ahí es donde voy a comenzar después en esta orillita de su nariz lo suben y ahí es donde va a ir mi arco ojalá si estoy diciendo bien esto el arco y después en la orilla de su nariz aquí con la orilla es donde debe de acabar la ceja se miden así mi ceja termina allí muchas personas les gusta empezar su ceja de abajo y yo antes también la empezaba de abajo pero últimamente la comienzo arriba ya que tengo esta nomás mido más o menos para que queden igual y de ahí comienzo de aquí conecto esta línea hacia el arco y después este lo comienzo a traer hacia abajo ya que tengo esa línea de abajo lo que hago es muevo los peditos para abajo con la misma rochita y comienzo a rellenar esos pedazos ya que hago eso comienzo a cepillar el producto hacia abajo después ya nomás sigo esta línea también más o menos la mido como ahí y ya nomás casi esto ya no va a ser tanta forma como arriba es un poco más siguiendo esa línea y hago lo mismo pero esta vez cepillo mis vellos hacia arriba y comienzo a rellenar esas partes también hacia arriba donde les falta el vello ya que tengo eso entonces comienzo con una mano bien ligera a hacer líneas para arriba pero muy ligeras no se ve tan marcada al principio de la ceja y ya de aquí ya nomás trato de medirlas por ejemplo este arco está un poco más alto que este y recuerden siempre van a ser primas nunca van a ser hermanas sus cejas porque si tratan de hacer que quede igual ahí se van a estar pero con que midan hacia arriba y con que midan el arco entonces se van a ver un poco más iguales en vez de nomás comenzarte a pintar tu ceja y a mí me gusta este negro porque ellos son bien oscuros con estos colores se me ven más natural y es por eso que me gusta así un poco más oscura y si traen el pelo color güerito o rayos o algo como ahora se usa mucho traer base agarraría un color que quede con tu color de raíz es lo que más que se te va a ver más bien porque a veces lo traemos güero y nos vamos como con un café chocolate o así y la raíz negra y se me figura que ve mucho el contraste a veces es nomás mi como yo pienso ok no soy una experta aquí ya nomás estoy añadiendo un poco de color donde veo que haga falta y a mí me gusta hacerme mi ceja primero porque al cepillar como yo si tengo vello salta mucho el producto y se pone en la piel ahorita tengo que ir a comprar mandado y se me va a ver un poco negro pero ahorita lo limpiamos y si no se ve bien o perfecta no importa el corrector ayuda bastante a limpiar la ceja estoy usando este lápiz de Anastasia este es para las pomadas antes usaba yo bastante las pomadas pero se me hace un poco más trabajo se me hace más práctico el lápiz porque lo puedes llevar donde quiera y antes tenía que viajar con pues el pincel para la pomada y luego se me secaba mucho la pomada era un poco más batalloso este se me hace más práctico lo que hago es agarro un poquito de corrector este es el de Bye Bye Under Eye y lo que hago es que nomás agarro en un papel y lo aplasto de los dos lados nomás para que no tener tanto producto igual mido nomás para asegurarme que no se me fue la mano con el lápiz o haya perdido la forma ok está bien todavía comienzo a limpiar nomás hago como una línea ok cuando vaya a la mitad limpio mi pincel porque si se agarra un poquito de color del lápiz y con lo que quede allí con eso termino la ceja o sea es nomás así eso que ven ahí es lo único que uso y esto es nomás casi como que limpiando la ceja vuelvo a limpiar mi pincel ahora sin nada de producto lo que hago es traigo este producto esa línea para abajo a veces se me quedan así bellos colgando con unas tijeritas nomás voy hacia abajo y corto luego ya lo que quede ya nomás con otro pincel o cualquier cosa hasta con la mano nomás lo aplico un poco más para abajo ahora vamos a limpiar lo de arriba y para arriba usen lo que vayan a usar para su base es lo que con lo que se han limpiado porque si se limpian con corrector entonces si se va a ver un poco curioso como blanco y blanco yo en este caso usé esta crema que este no es maquilla que es como una crema como para el sol protectora se le llama CC Cream es como una crema con tinta es lo que es que es lo que he estado usando últimamente con la misma brocha lo que quedaba del corrector lo limpié con esa misma brocha y hago la misma cosa de los dos lados lo limpio y es lo mismo nomás es limpiar ya nomás me voy para abajo así y vamos limpio mi pincel y ahora hago lo mismo pero hacia arriba ok so ahora igual nomás estoy limpiando la ceja y para terminar sin nada de maquillaje hago una brocha y esto trato de hacerlo un poco más cerca hacia mi otra ceja y esto es lo que me da ese efecto como muy suave al inicio de mi ceja y así es como queda la ceja ok pues ahí lo tienen ojalá y les haya gustado este video y les haya traído un poco de información un poco de ideas de cómo se pueden cubrir sus tatuajes si tienen alguna otra idea para un video que les pueda traer déjenmelo saber y también déjenme saber si les gustan estos videos en español no se les olvide de dejarme un like y un comentario y nos miramos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!